Bienvenidos a nuestro canal Infra-UVG por el Mundo. Comenzamos. Hola Silvando del Mundo, hoy nos encontramos en Extremadura, para ser más exacto, en Mérida, en el Puente Romano. Señoras del Mundo, hoy toca visitar una de las ciudades más importantes de la época romana en Hispania, hablamos de la capital de Lusitania, Emérita Augusta, así se llamaba Mérida. Hemos comprado una tarjeta denominada Conjunto Completo por 16 euros que nos va a permitir ver todos los sitios que vamos a ver en este vídeo. También hemos comprado una entrada para ver un espectáculo festival del teatro clásico, que lo veremos al final de este vídeo, así que te tienes que quedar. Este recorrido es de un día y medio, por ese motivo nos hemos quedado una noche en Mérida, que merece mucho la pena. Hemos cruzado el río Guadiana por el Puente Romano y ya nos encontramos en el Alcazaba. Al principio hemos visto una parte de la Calzada Romana y esta gran fortaleza fue erigida en la época musulmana y es la más antigua de toda la película. La tierra profunda. Cuidado con los escalones. Antiguamente todo el perímetro de la Alcazaba estaba rodeado por un gran foso, salvo el lateral del río Guadiana, algo lógico. Costa de 25 torres que macizas, embutidas en la propia muralla, podemos encontrar construcciones romanas dentro, como la calzada que hemos visto anteriormente. El aljibe, el que estamos visitando, es un ejemplo único de la arqueología peninsular y ejecutado con piezas de arquitectura decorativa romana como visigoda. En el mundo hay repartidas cuatro ciudades con el mismo nombre de Mérida. Hablamos de Yucatán en México, hablamos de una ciudad universitaria en Venezuela, hablamos de una ciudad asiática en Filipinas y, por supuesto, esta de Extremadura en España. Uno de los motivos por el cual se construyó esta colonia de Augusta Emérita en este preciso lugar fue porque habría la posibilidad de construir en las proximidades un malneario con aguas curativas para tratar a los soldados romanos, a los soldados veteranos. Desde aquí podemos ver el río Guadiana y, por supuesto, el gran puente romano, con 60 arcos de medio punto, con 792 metros de largo. Es considerado uno de los más largos o el más largo de España y tiene una altura de 12 metros. Para ver la importancia de esta ciudad, podemos decir que tuvo una población de forma conjunta con todas las aldeas que rodeaban de unos 30.000 a 55.000 habitantes. A algunos historiadores le dan como el puesto número 9 de entre las ciudades más grandes del mundo de aquella época. Uno de los lugares más fotografiados de la ciudad de Mérida es el Templo de Diana. En realidad se trata de un templo de culto imperial dedicado al emperador Augusto, no a Diana. Tenemos que decir que data del siglo I a.C. y un edificio de gran tamaño que, debido a su ubicación en el foro municipal, debió de ostentar un gran lujo y decoración. Arco de Traján Ni es un arco triunfal, romano, ni estuvo dedicado a la figura del famoso emperador hispano. Fue la monumental puerta de acceso a un espacio cerrado, ubicado en el conjunto del foro provincial. El arco de medio punto conserva una altura de unos 15 metros. Como curiosidad podemos ver en el suelo los gófnes de las puertas que cerraban esta monumental puerta. Ahora toca por el Museo Visigoda, ubicado en la antigua iglesia de Santa Clara, edificio barroco de la primera mitad del siglo XVII. Podemos ver, o vamos a ver, mejor dicho, la colección Visigoda. Una colección que comprende piezas decoradas procedentes de la estructura arquitectónica de los templos, como pilastras, capitele, tinteles y frisos decorados. Llegamos al Pórtico del Foro Municipal. Se trata de una esquina de un pórtico monumental que formaba parte del antiguo Foro Municipal de Augusta de Mérita. Sobre las columnas podemos ver medallones con cabezas de Júpiter Amón, medusas y cariátides. Y llegamos al gran anfiteatro romano. Erigido en el 8 a.C. si vio escenario para espectáculos muy populares, como los famosos juegos de gladiadores, las cacerías de fiera, la lucha entre animales salvajes en escenarios artificiales. Con un aforo casi nada ya de 15.000 a 16.000 espectadores. Recorremos estos pasillos, estos túneles, donde seguramente en esa época pasaban los famosos gladiadores que iban a luchar. Existen diferentes gladiadores, todo va a depender de su especialidad. Por ejemplo, el célebre Retiarius, con su famoso tridente, una daga y una red como de pescadores. Es un combatiente muy ligero. Murmillo. Casco de ala ancha, rematado con una figura de pez llamado morma. Lleva protección en la pierna izquierda y en su brazo derecho. Escudo grande rectangular de teja, muy parecido al del tipo legionario. Espada ancha de hoja recta. Tracio. Con un pequeño escudo rectangular y una espada muy corta con el filo ligeramente curvado. El resto de su armadura estaba compuerta por greva, así como una protección para el brazo y el hombro de la espada. Y un casco con penacho, visor y una cresta. Y por último, el que vamos a ver, el Sandunita, era un gladiador que lo llevaba en equipo. Una espada corta con escudo rectangular y un casco con cresta y viscera. Protección en el brazo de la espada y de la pierna del escudo. Está cerca del teatro y está separado poder por una calzada que circundaba ambos edificios. En la arena se pueden apreciar un gran foso en el que se sentaban los pilares de madera que sostenían las tarimas y bajo las cuales se ocultaban todos los ingenios necesarios para el desarrollo de unos espectáculos muy, muy complejos. Pues la joya de Mérida, el teatro romano. El teatro se construyó bajo el patrocinio de Agripa entre los años de 15 y 16 a.C. Al igual que el edificio contiguo, el anfiteatro que acabamos de visitar se edificó parcialmente en una ladera de un cerro. Lo que abarató sustancialmente los costes. Tiene un aforo de 6.000 espectadores. La cultura romana también tiene sus datos curiosos. Parece ser que una de cada 5 personas iba a ver una obra de teatro. Una de cada 3 prefería contemplar una lucha de fieras y gladiadores en el anfiteatro, el que acabamos de ver. Y finalmente, una de cada 2 personas, es decir, la mitad de la población iría a ver unas carreras de carros al circus, al hipódromo. Eso lo podemos ver en el video que dejaremos luego a continuación en el enlace de la parte superior. Y esto pues lo puede confirmar el aforo de los edificios como estamos viendo aquí debajo. Pues en este video no podía faltar una leyenda, la leyenda de las 7 sillas. Antes de la excavación que tuvo lugar en el teatro romano en 1910, el monumento se encontraba enterrado en su totalidad. Solamente se veía la parte de arriba del graderío. Las puertas de acceso al edificio se encontraban destruidas, con lo que el aspecto de los restos visible era de 7 grandes bloques de piedra. No es difícil imaginarse, pues 7 grandes sillas como podemos ver en la imagen inferior. La leyenda dice que en época de dominio árabe, en estas 7 sillas se sentaron 7 príncipes árabes para deliberar el destino que depararía a la ciudad de Mérida. Impresionante frente escénico compuesto por doble fila de columna. Este teatro romano es el escenario del Festival de Mérida. Encuentro anual de teatro clásico con más recorrido de toda España, ya que su primera edición se remonta nada más y nada menos que al año 1933. Miles de espectadores acuden cada año a la cita durante los meses de julio y agosto. Pues nosotros no íbamos a hacer menos, así que esto también fuimos, como podrán comprobar al final del video. Enterramientos familiares. Nos encontramos visitando la Casa del Anfiteatro. Esta zona arqueológica se encuentra fuera de las murallas, en una zona donde cohabitaron vivienda con espacios punedarios e industriales. Observamos los mosaicos de un grupo de habitaciones, una de ellas de considerables dimensiones. Dimensiones, probablemente fuera un comedor. Tiene un suelo de mosaico en el que se representa un nutrido y realista mostrario de fauna marina. Como estamos comprobando, esta Casa del Anfiteatro es un complejo doméstico de gran extensión. Parte de él se articula alrededor de un patio porticado, agerdinado por la parte central, donde también existe un pozo y una fuente. Podemos ver un conjunto termal, cocinas, habitaciones, posiblemente un gran comedor, con un suelo de mosaico en cuyo emblema central se representa como realismo escenas de vendimia y de la pisa de la uva. Desde este mirador podemos ver otra vez en lo que sería el patio central, donde están la parte jardinada, así como el pozo y las casas que nos rodeaban. Y ahora nos vamos acercando a donde está la parte del molino, donde se encontraba toda la parte hidráulica, que se unía con San Lázaro. Recuerden que nosotros hemos subido hace poco un vídeo sobre los alrededores de Mérida, donde hemos visitado el acueducto de San Lázaro. Aquí arriba lo dejamos en la parte superior el enlace a ese vídeo. Nos encontramos en el conjunto arqueológico de Morería. En Morería se conserva un modesto barrio, el mayor reyacimiento urbano de la península. Se conserva un tramo de murallas de Romana y los refuerzos que ya en momentos tardíos del Imperio se los adosaron, sino también puertas, portillos y pasos de ronda. Puedo ver restos de la evolución de los urbanismos emeritenses del siglo I hasta la época Visigoda. Estamos caminando por la calzada romana. Como hemos visto al principio del vídeo, llega hasta la Alcazaba. Y ahora vamos a ver los restos de una casa denominada la Casa de los Mármoles, donde nos muestra un poco lo que sería el lujo de esa vivienda a finales del siglo III, la época de mayor apogeo de la ciudad, que ocupaba toda una manzana. Lleva a tener dos alturas y por si fuera poco, uno de los conjuntos termales con los que contaba esta casa, lleva a invadir una de las calzadas para edificar sobre ella una piscina de agua fría. Nos encontramos visitando la Casa del Mitreo. Se llama Casa del Mitreo porque se encuentra cerca de los restos del templo dedicado a Mitra. Nos encontramos ante otra vivienda edificada a finales del siglo I e inicios del siglo II después de Cristo, fuera de las murallas de la ciudad, sin restricciones de crecimiento. Podemos contemplar en esta habitación el mosaico del cosmos. Él se representa con gran colorido y realismo un conjunto de figuras humanas que vienen a representar los distintos componentes del universo conocido, partiendo de los elementos terrenos y marinos hasta llegar a lo celeste, pero también todos girando alrededor de la figura primordial, la eternidad. El tamaño de la casa y la decoración de algunas estancias sugieren sin duda alguna que su propietario o propietaria era una persona importante en la sociedad emeritense, educada en la cultura griega. Un depósito para recoger agua de lluvia en la terraza de Durán. La zona de dormitorio, en torno a un tercer y amplio patio, donde había cocina, letina, despensa y un comedor de invierno. Antes hemos visto el de Durán, ahora el de invierno. Sabemos que las habitaciones romanas tenían casas semisubterráneas. Esta es la única casa romana visitable de Mérida donde podían admirar dos ejemplos de este tipo de estancias. Construidas con muros de piedra y cal y anchos y fuertes, a más de 3 metros de profundidad. Zona de baños privados. Tenía esta piscina de agua caliente. edificios funerarios. A la batalla. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos, activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior y pura vida y hasta el próximo vídeo viajeros.